Van diciendo que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de las calles de Chapinero. Todos los días. Lo bueno, mantengámoslo. Por supuesto que el sistema de salud tiene muchos defectos. En la W hablan los expresidentes. A las 7 de la mañana, 47 minutos, le damos la bienvenida al expresidente de la República, Juan Manuel Santos. Señor expresidente, buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Usted qué le dice al presidente Gustavo Petro luego de que le respondiera de esa manera? Pues mire, hay que poner todo esto en contexto. ¿Qué pasó ayer por la mañana? Me invitaron a la conferencia de la Cámara de Colomboamericana, el AMCHAM, a que hablara sobre la contribución del sector privado en el desarrollo del país. En el proceso de cerrar brechas. Entonces hice un recuento de mi vida pública, que yo había comenzado mi trabajo en la Federación de Cafeteros, donde esa concertación entre el sector público y el sector privado era obligatoria, por ley. Que luego, que ahí había aprendido lo importante que es trabajar juntos. Eso lo apliqué en el Ministerio de Comercio cuando creamos el Ministerio, como por ejemplo, en las juntas directivas de instituciones como Bancoldes, como Fiducoldes, como ProExports. Había una mayoría, pusimos una mayoría de miembros del sector privado y eso ha funcionado muy bien. Que luego, en el Ministerio de Hacienda, cuando nos tocó afrontar la peor crisis económica que Colombia ha tenido desde la depresión, la gran depresión de los años 30, que el sector privado, con el gobierno, trabajamos juntos para sacar adelante la economía. Que ahí creamos unos instrumentos como las AFPs, como ahí logramos volver a poner en crecimiento la construcción del país. Y luego llegué al Ministerio de Defensa. Dije que ahí también el sector privado había hecho una gran colaboración cuando se aumentó el impuesto al patrimonio y que creamos una comisión de empresarios para que vigilara cada peso que se gastara en el sector defensa, que revisara los contratos, por qué se compraban, cómo se compraban y que eso ha resultado muy bien. Y en el gobierno también tuve esa misma actitud y puse una fotografía de una cumbre que realizamos en Cartagena, donde invitamos al presidente Clinton, al primer ministro Tony Blair, al presidente Cardoso de Brasil, al presidente Felipe González de España, al presidente Lagos de Chile. Y esa foto le dije, esos son presidentes que aplicaron el principio de la tercera vía, que yo he venido defendiendo, el principio que dice que el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Es una especie de combinación práctica para manejar los asuntos del Estado y los asuntos del sector privado con el gobierno. Y que esos dirigentes que estaban ahí en esa fotografía habían sido los dirigentes que han tenido los mejores resultados en sus respectivos países en cerca de 40 o 50 años. Y que yo aspiraba en ese momento, en el año 2011, a que la historia me colocara en ese grupo. Entonces comencé a hacer un inventario de lo que habíamos logrado en el gobierno con el sector privado. Incrementamos el ingreso per cápita a 30%, la pobreza multidimensional, que nosotros fuimos los países pioneros para aplicarla. Hoy se aplican cerca de 40 o 50 países, bajó a la mitad. La pobreza monetaria bajó 10 puntos. La pobreza extrema bajó también casi a la mitad. En realidad, el indicador Gini, y ese era un dato muy importante porque la conferencia o el evento al que me han invitado decía cómo cerrar brechas. Bajamos el indicador Gini, que es el indicador de las desigualdades, al nivel tal vez más bajo que hemos tenido, que es 0.52, que se recuperó el grado de inversión y que se mantuvo durante los 8 años, que el desempleo bajó un dígito y se mantuvo por debajo del 10% durante los 8 años, que la inversión extranjera promedio entre el año 2000 y 2010 era de 6.5 millones de dólares y subió a más del doble, que se crearon más de 3 millones y medio de puestos de trabajo y que el año 2017 era el año más seguro. Cuando llegamos al tema de la salud, dije, miren, el tema de la salud, ¿qué hicimos? Con el sector privado también. Se consultó y se concertó la reglamentación de un derecho fundamental por primera vez en un país en el mundo, el primer país que reglamenta el derecho a la salud, convirtiendo, aprobando una ley estatutaria en esa dirección, pues eso fue concertado con el sector privado. Hicimos una serie de modificaciones en el sector salud, como por ejemplo pasar a los pasajeros de segunda clase, que eran los que tenían los derechos de acuerdo al sistema subsidiado. Los elevamos a primera clase y les dimos los mismos tratamientos y los mismos derechos del sistema contributivo, que eso fue un paso muy importante en la equidad del sistema. Y que además pusimos en marcha un control de precios que le ahorró mucho, mucho dinero al sistema de salud y a los pacientes y a los enfermos. Y que muchos indicadores, entre ellos los de la revista Lancet, que es una revista muy, muy prestigiosa, decían que nosotros teníamos de los mejores indicadores del mundo, como por ejemplo, la cobertura. Pues cobertura universal, tenemos más del 95%, ningún país puede tener más de la cobertura universal. Que por ejemplo, el gasto de bolsillo de las familias que le dedican a la salud es de los más bajos, sin duda de América Latina y de los más bajos del mundo. Que además el número de tratamientos que el sistema contempla para los afiliados al sistema es de los más generosos. Y simplemente dije que ojalá lo bueno del sistema no se vaya a cambiar. ¿Y quién dijo miedo? Pues de pronto entonces el presidente, que yo creo que está muy sensible por la situación del país y por la situación política en el Congreso, pues respondió en esa forma. Yo no le voy a contrarresponder. No creo que este país requiera más peleas. Simplemente hacen un llamado que lo hice al final de la conferencia de ayer. Yo puse una foto de George Washington diciendo no olvidar la moderación. Y eso es lo que necesitamos todos. Y lo que necesita también el presidente. Necesita moderarse. Necesita una moderación para permitir el diálogo. La moderación es lo que mantiene las democracias. Lo decía George Washington, lo dije ayer. Mantiene las democracias operantes. Porque sin moderación el diálogo es imposible. Y sin diálogo no hay posibilidades de que las democracias operen. Entonces yo lo único que haría es un llamado a la moderación. Mire cómo se armó semejante lío por lo que dije. Y ahí creo que espero que quede claro el contexto en que lo dije. Sí, queda absolutamente claro, presidente. Y quiero que hablemos del tema político. Porque usted fue capaz durante ocho años de mantener una coalición bastante robusta con distintos partidos. Y hemos visto que en este gobierno en tan solo ocho meses pues la coalición se rompió y se rompió entre otras por las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Usted cree que el presidente se está equivocando en el manejo de esa coalición política? Pues mire, yo no soy la persona para juzgar si el presidente se está equivocando o no. Uno juzga a los gobiernos por sus resultados. Y lo que nuevamente, repito, le diría yo al presidente es que no se le olvide esa palabra de Washington, la moderación. Pero no solamente al presidente, también a la oposición. Las democracias necesitan diálogos. Y diálogos constructivos. ¿Y qué quiero decir por eso? Yo puedo, Lucas, ir a dialogar con usted en dos formas. Uno, a imponerle a usted mi punto de vista. Ese es un tipo de diálogo que a mí me parece que es inconveniente. El segundo tipo de diálogo, que es el diálogo constructivo, es cuando yo voy a escucharlo a usted y a tratar de entender por qué usted piensa lo que piensa, si es que usted y yo pensamos diferente. Eso es lo que el país necesita. De parte del gobierno, de parte del presidente y de parte también de la oposición. O si no, esta democracia nunca le va a resolver los problemas a la gente. Porque si no hay diálogo, las democracias no funcionan. Sí, presidente. Hace unos instantes hablábamos con el presidente del Congreso, Roy Barreras, que nos decía que él es un santista y que no se avergüenza de eso. Y le preguntábamos justamente por la relación que hay en este momento con el santismo en la coalición y en el gobierno. Porque al parecer la relación no está muy buena. Pero él nos decía que varios santistas llegaron ahí y el presidente lo sabía, pues él está también, Mauricio Liscano, que va a salir del gobierno, es lo más seguro. También el ministro Prada. Y yo quisiera preguntarle por eso. ¿Cómo ve usted en este momento al santismo dentro de la coalición del gobierno? No lo veo, porque es que el santismo no existe. Yo no tengo ningún movimiento político. Yo no le he dicho a nadie que participe en el gobierno o que no participe. No me metí en las elecciones. Funcionarios de mi gobierno sí fueron muy activos en las campañas, en todas las campañas. Fueron activos en las campañas de Petro, en las campañas de este señor Rodolfo Hernández, en las de Fico Gutiérrez. Pero el santismo no existe y nadie puede decir que represente el santismo porque no existe. Pero más allá del santismo, que usted dice que no existe, una cosa que me llama la atención es que desde que usted se retiró, usted realmente había pasado a un segundo plano discreto frente a los gobiernos. Bueno, al de Duque y ahora al de Petro. Pero siento que está cambiando porque está preocupado. ¿A usted le está preocupando lo que está pasando hoy en Colombia? ¿Qué tanto le preocupa? Pues mire, a mí me preguntaron al comienzo del gobierno yo qué pensaba de Petro. Y yo dije, mire, Petro tiene unas muy buenas ideas, tiene tres pilares con los cuales yo estoy de acuerdo. El pilar de la implementación del proceso de paz, el pilar de la transición hacia una economía más sostenible, más verde, y el pilar de la justicia social. Eso fue lo que, por lo menos en mi gobierno, tratamos de sacar adelante. Por supuesto, nos faltó mucho. Y esos tres pilares yo los apoyo. Donde estoy comenzando a ver algunos problemas es no en el qué, sino en el cómo. ¿Cómo es que vamos a llegar a lograr esos objetivos o avanzar en forma importante en esos tres frentes? Y ahí es donde creo que hemos tenido algunos problemas. El presidente ha tenido problemas en cómo ejecutar sus políticas. Lo estamos viendo todos los días y es ahí donde creo yo que se requieren mejoras. Pero nuevamente eso se puede hacer es dialogando, concertando, no peleando, no insultando, no dividiendo. Porque nuevamente, repito por enésima vez, en una democracia, cuando no hay diálogo, la democracia no puede solucionar los problemas de la gente. Volviendo a la crisis ministerial solicitada en términos protocolarios, quisiera saber su opinión respecto de la estabilidad de los ministros en relación con la seriedad de un gobierno. ¿Los ministros no deben ser ministros en periodos menores a un año? No llevamos sino ocho meses. Y cualquier cambio de ministros le quita estabilidad a un régimen. ¿No le parece a usted que esta solicitud es impertinente? Pues no sé si sea impertinente, porque el presidente está en todo su derecho, pero sí puede ser inconveniente. Y usted tiene razón. Los ministerios deben durar mucho más tiempo por la estabilidad de las políticas. Hay un problema que tiene este gobierno que se llama incertidumbre. La gente está con mucha incertidumbre frente al futuro, hacia dónde vamos. Y los cambios de ministros lo que hacen es ahondar esa incertidumbre. En mi caso, por ejemplo, yo tuve dos ministros que duraron ocho años. Pero generalmente, por regla general, entre más duren los ministros, mejor. Por la estabilidad y la continuidad de las políticas públicas. Nosotros necesitamos continuidad en las políticas públicas. Y en cierta forma fue lo que también dije ayer. Mire, lo bueno, mantengámoslo. Por supuesto que el sistema de salud tiene muchos defectos. Y a eso hay que mejorarlos. Pero no hagamos tabla rasa, no patiemos el tablero, porque hay cosas muy buenas del sistema. Eso es aplicable a todas las políticas de un gobierno. Sí, expresidente, aparte de los indicadores que ya han sido publicados por la revista The Lancet, Bloomberg y la revista Forbes, y que usted ya acaba de citar, hablemos de las fallas que tuvo el sector privado concretamente. Para usted, ¿cuál fue el gran error de la CPS? No, pues mire, yo no quiero meterme a discutir los detalles de la reforma, ni qué se hizo bien, ni qué se hizo mal. Yo hice un planteamiento general. Hay cosas buenas del sistema. Lo reconoce la OSD. También hizo un estudio donde Colombia salió muy bien librada. Por supuesto, repito que hay cosas que hay que mejorar. Y yo estoy de acuerdo con la integración, eliminar la integración vertical. Y estoy de acuerdo con darle mucho más recursos a la medicina preventiva. Prevenir siempre es más barato y más efectivo. Y con mejorar el sistema de salud en las zonas rurales, eso es evidente. Nadie está diciendo que no. Pero no eliminemos todo lo que se ha venido construyendo, porque comenzar de cero es muy costoso, sobre todo cuando sí hay cosas que están funcionando. Pues, expresidente Juan Manuel Santos, es un gusto poder conversar. Venga, Juan Pablo, pero permítame abusar del tiempo del expresidente Juan Manuel Santos, porque es que estamos en un momento político complicado y un momento de cambios en el gabinete. Y obviamente, presidente, no lo voy a poner a hacer gabinetología. Pero a usted le gustaría ver que qué ministros se quedaran en este remesón. Usted es un periodista muy, muy agudo, Lucas. Si usted me quiere poner a intervenir precisamente en la gabineteología, y no voy a caer en esa trampa. Mire, yo en la medida de lo posible, repito lo que dijo Alberto Casas. Los ministros, siempre y cuando sean buenos, deben durar mucho tiempo para que las políticas que esos ministros están ejecutando sean efectivas y eficaces. Si cambiamos ministros con mucha frecuencia, esas políticas no pueden tener éxito. Entonces, ojalá cambien el menor número de ministros y no sigan cambiando ministros cada ciertos meses, porque así el gobierno no puede funcionar. Ah, Lucas, usted lo que quería era que el presidente le hiciera un gabinete, que le dijera si Prada debe continuar o no. Sí, pero es que él ya está toreado en muchas plazas y no cayó. Pero buen intento, no, gran intento, Lucas. Buen intento. Señor expresidente Santos, muchas gracias por estar con nosotros en la W. No, a ustedes, muchas gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Acompáñenos en el canal de YouTube,